Ah, mmm, la alarma. Abre los ojos, amigo. Bienvenido, He-Man. Hemos venido por la estatua, Skeletor. ¿Ah, sí? Pues no te la llevarás, bufón de músculos de plastilina. Mi ilusión mágica ha atrapado a tu amigo, He-Man. ¿En dónde estás, cabeza hueca? Aquí estoy, y esta vez soy real. Mi rayo de piedra se encargará de ti. Lo logramos, jefe, vencimos a He-Man. No te adornes, lo vencí yo. Polo en una celda de máxima seguridad. La montaña serpiente ya está a la vista. Bien, estoy ansiosa por entrar en acción. Skeletor, Skeletor, una nave enemiga se aproxima. Usa el rayo nulificador para detener sus motores, cabeza de serpiente, y capturen a sus ocupantes al aterrizar. Los motores perdieron fuerza. Tendremos que aterrizar. ¡Hila! ¡Oh, no! ¡Meao! Perdió el conocimiento. Yo no sé cómo se pilotea esta cosa. ¡Ah! ¡Aa... Gracias.